Chiapas. El Servicio Sismológico Nacional registró un sismo de magnitud 5.4. El epicentro se ubicó a 86 kilómetros al sureste de Ciudad Hidalgo, en Chiapas. Según el reporte emitido por el organismo, el movimiento se registró a una profundidad de 10 kilómetros. No se registran daños tras el sismo. Preliminar. Información oficial. A las 15.9 horas se registró un sismo de magnitud 5.8 con epicentro a 108 kilómetros en dirección oeste-suroeste del departamento de Escuintla. Sensible en el sur del país y Ciudad Capital. Fuente. En cibumepic.twitter.com barra idn3206, con red, arroba con red Guatemala. OctoGuber 12, 2018. водvista.com barra idn32038. ¡Gracias!